Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Run Simulator, yo soy Leye y no sé en qué episodio estamos, lo iba a mirar antes de empezar, pero como soy así de tonto, pues no lo he mirado. Dicho esto, muchas gracias por el apoyo que está teniendo esta serie, ahora está viendo menos Run Simulator, ya sabéis que está la 1.6 de Stardew Valley y eso me está llevando casi todo el tiempo. Y también pues el Supermarket, que también tenemos bastantes vídeos a la semana, ¿vale? Entonces, estoy subiendo solamente uno a la semana de Ranch, pero porque nos queda pocas cosas que ver de Ranch y ya solo iré subiendo actualizaciones que vaya haciendo en el Ranch y todo eso. Como por ejemplo, creo que esto no se vio en el episodio anterior, el episodio anterior fue el tema de los caballos, ¿vale? Que ahora os lo enseño rápidamente, si no habéis visto el episodio anterior habrá aparecido aquí arriba en una tarjetita por si lo queréis ver y echarle un vistacillo que estuvo bastante, bastante bien. En el cual también me pusisteis comentarios como que aquí pusiera pesebre para adornar lo que viene siendo el tema este de los caballos. Y ahora lo podemos hacer, lo podemos mirar. Tiene nuevo también el canal y es el primer vídeo mío que veis de Ranch Simulator. Deciros que esto es la temporada número 2 de Ranch Simulator. La otra temporada es en la versión antigua, en la cual no estaba el nuevo motor gráfico y todo eso, por si lo queréis echar un vistacito. Y deciros que también está la lista de reproducción de esta temporada al completo, por si queréis ver desde el principio, la cual recomiendo muchísimo por si no queréis perder ningún episodio y queréis ver la serie al completo. También deciros que si dejáis un like, os suscribís, activáis la campanita y todo eso que es totalmente gratuito, de verdad que se agradece muchísimo y me ayuda muchísimo. Aunque vosotros creéis que no a un canal tan pequeño como el mío, de verdad que ayuda mucho, mucho que hagáis esas cositas. Entonces me habéis dicho pesebres para instalar. Que instale un par de pesebres por aquí para adornar lo que viene siendo esto. Así que vamos a ponerle un par de ellos. Ahí van a estar la bebida y la comida. Y listo. Lo demás, pues ahora le meteré los tablones. Vamos a meterle los tablones rápidamente y el metal. Y ahora lo vemos, ¿vale? Hoy, ¿qué quiero hacer? Pues me gustaría... Ahora os enseñaré lo del pesebre ahora cuando lo haga. Me gustaría ir al tema de los coches y empezar con la agricultura o comprarme los vehículos. No sé lo que vamos a hacer. Voy a mirar un poquito en el precio a ver lo que me puede dar. Porque a lo mejor compramos ya todos los vehículos que nos faltan. Vosotros en el título lo habréis visto. Tengo 19.000 dólares, nada más. Entonces no tengo tampoco mucho, mucho dinero. Pero yo creo que para algo nos puede dar, ¿no? Vamos a echarle un vistazo aquí a ver lo que nos cuentan. Y a ver... Vale, el V2V lo tenemos ya. La camioneta... ¿Camioneta? Esta era la camioneta... Esta es la de esta. La grande, ¿no? La que nosotros tenemos ahora mismo, ¿no? Que no me deja verlo. Vale, el Quad sería 500. Esta camioneta también la tenemos. Nos faltaría el camión, que son 2.500. El camión me habéis dicho que está muy bien, ¿eh? Que es uno de los mejores vehículos que hay. Y el cual no tengo todavía. Así que lo tengo que comprar. El sedán, bueno. El SUV, que tampoco lo tenemos. El tractor, que nos hará falta. La cosechadora, que nos hará falta. Y ya está. Pues nos falta 1, 2, 3, 4 y 5. 5, ¿no? Porque los otros... Ah, no. Y 6. Vale, sí. La camioneta esta es la que nosotros tenemos. Lo que pasa es que no está tuneada y la veo súper diferente. Pero sí, por el precio y todo, cuadra que sea esa. Vale, pues vamos a comprarlos todos. ¿Queréis ver cómo se compran todos? Pues mira. Te está esperando en el aparcamiento. Vale. Espero que no se me buguee el juego. Porque una vez compré mucha madera y se bugueó el juego. Los vamos a comprar todos, ¿vale? Vamos a comprar todos los vehículos. Ahora los vemos todos. Y os enseño más o menos cómo son. Los vamos a tunear también para verlo un poquito diferente y darle un color a cada uno. El sub también me lo voy a comprar. Y ya los tenemos todos allí en la granja. Y encima alguno me sirve como el tractor y todo eso como para el siguiente capítulo. Espero tener dinero y ya aprovechar y comprarme todo el tema de la agricultura, ¿vale? Y en el siguiente episodio vemos todo el tema de la agricultura. Que no creo que sea muy complicado, pero ya lo vemos allí. Entonces, ya está. Ya lo hemos comprado todos. Se supone que deberíamos de tener todos los vehículos ahí súper amontonados y súper bugueados, ¿no? Ah, pues no. Mira, me lo aparcan bien y todo, tú. Qué guay, ¿no? Hostia, el sedán, tío. Qué guapo el ruido que hace. Me mola mucho, ¿eh? Como se escucha. Vamos a tunearlo un poquito, ¿no? Tiene mejora. Nada. Solo lo único que le podemos hacer es cambiarle el color, nada más. Entonces, vamos a pillarle color rojo. ¿Tenemos alguno? No lo sé. Pero ahora, vale. Pues uno rojo estaría guay. Lo que no sé si este, la verdad. No sé si este va a ser del color rojo. Este le pega color amarillo, ¿sabes? Un color así en amarillo le pega. Mejora. No, 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 no. Atrás. Vale, ahí lo tenemos. Nuestro sedán. Este es el coche más antiguo que hay aquí. Mira, qué guapo está, ¿eh? Me gusta, me gusta cómo se conduce. Está bastante guay. Vamos a dejar aquí y ahora después me lo llevaré a todos, ¿vale? Vamos a meter... Esto también se puede tunear. Espérate, la cosechadora tiene cosas. Compre los cabezales apropiados en la tienda de herramientas para cosechar determinados cultivos. Después vacíalos en el remolque de grano y véndelos o almacénalos en el silo para alimentar tú a tu ganado. ¿Ok? Hostia, esto gira diferente. ¿Veis cómo gira la rueda de atrás? Qué guay, tío. Nunca había comprado esto. Nunca había comprado la cosechadora. Tiene muy poca gasolina, la verdad. Voy a tener que traerle gasolina y todo aquí. Que se puede mejorar. Bueno, se puede mejorar. Se puede... Se puede nada más cambiar de color, ¿sabéis? Me gustaría un color verde, la verdad. Color verde así. Vaya el que tenía. Este color me gusta, la verdad. Sí, me mola. Lo veo apropiado. No sé si esto me lo tendré que llevar yo para... Para coger las cosas de allí. No lo sé, ¿eh? Las herramientas. Supongo que sí, ¿no? Porque si no, las herramientas no las vas a poder mover, ¿no? Necesitarás esto para engancharlo. Supongo. Anda, qué guay. Vale, ahora. Vale. Vale. Apágate, por favor. Gracias. El tractor. Vale. El tractor también lo vamos a necesitar, ¿eh? Oye, el tractor anda rápido, ¿eh? Pensaba que no iba a andar muy rápido, pero anda rápido. El tractor tiene que ser amarillo. Mi tractor amarillo. Pero 100%. Pero este amarillo es muy verde, ¿no? No veo el color amarillo que yo quiero. El brillo a tope. Ah, bueno. La saturación al mínimo tampoco. A mitad. Nada. Es que debería ser amarillo, amarillo. Yo creo que así. Bueno. No es el amarillo que quería, pero... Oye. Pues mira. Un tractor amarillo. Está guay, ¿eh? Oye, anda súper rápido el tractor, ¿eh? Me ha sorprendido, ¿no? Pensaba que iba a andar mucho más lento. Vamos a ver el SUV. ¿El SUV puede llevar algún animal? Creo que sí. O algo, ¿no? Ahí pueden meter almacenamiento seguro arriba, ¿eh? El SUV se conduce bastante bien, ¿eh? Este le vamos a meter un color... Un color así en rosida, ¿sabéis? Así, mejorada. Es que no me gusta tener los coches predeterminados. Me gusta el pollo ese. Darle un... Algo así, indiferente. Y que se vean... Atípicos. Ahí lo tenemos. Y nos falta el camión y el quad. El camión que me habéis dicho que es el mejor vehículo. Que era el que debería haber comprado desde el principio. No la camioneta. Pero bueno. Ya que me compré la camioneta, pues nada. Me la quedé y se acabó. El camión es que blanco está bastante guay, la verdad. Pero rojo me mola más. Lo voy a comprar rojo, pero dirty, ¿no? Está guapísimo rojo. Me gusta. Me lo llevo en rojo. Pues eso. Este es el mejor vehículo para muchos de vosotros, la verdad. Y lo entiendo porque caben muchísimos animales y encima es rápido y todo. Así que nos falta solamente el quad. ¡Qué guapo mi quad, niño! A ver si no puedo poner negro. ¿Vale? Negro. Ahí está. Mejorar. Vamos. En negro. Me gusta. Totalmente negro, tú. Está muy guapo el quad. Me gusta. Pues... Encima le pueden meter remolque y todo al quad, ¿eh? El sonidito que tiene... Está muy chulo, muy chulo. La verdad que me mola. Voy a ir llevando todos los vehículos y ahora nos vemos en lo que viene siendo el rancho. O si queréis os hago el paseíto para que lo podáis ver. Este capítulo, ya os digo, es un poco comprando ya todos los vehículos que nos faltan para ir completando cosillas. Porque es una cosa que quiero tener, que son todos los vehículos. Ahora mismo no tenemos el aparcamiento hecho, pero yo os digo que esta zonita de aquí la tengo aquí preparada para ello. ¡Uy! Esta zonita va a ser de aparcamiento. No sé cómo lo voy a aparcar ni nada. Y aquí arriba, esto es lo que no sé si enseñé. Le hice como una azotea a esta zona. Por si en algún momento me hiciera falta para algo. Me falta que pintar por aquí. Pero no sé. Por si me hiciese falta para algo. Pero se ve muy chulo el rancho desde aquí. Y eso. Me gustó, la verdad. Me gustó hacerlo así. Me falta aquí que colocar algunas cosas. Pero bueno. Creo que no podía colocarlo. O si podía era... Era raro, ¿no? O no me dejaba. Ojalá que si me dejara tú. A mí me gustaría poner una pared aquí. Pero no me deja. No me deja... Me deja solo abajo. Entonces por eso no está puesta. Pero me hubiese gustado ponerle una pared aquí, la verdad. Pero bueno. No me deja. No pasa nada. Ahora se ha cambiado la vista. Vale. Ya puedo volver a hablar. Es que ha empezado un tormentazo. He estado llevando coches. Tampoco no ha sido nada divertido. Solo iba con los coches y volvía corriendo. Y nada. Como me ha gustado escuchar el sonido del sedán. Pues lo pongo un poquito más. ¿Sabéis? Porque me mola. Y ahora vamos a ir pues... Pues al otro sitio. ¿Sabéis? Ya he traído el camión. He traído el SUV. He traído aquí el sedán. El quad también está ya aquí. Y nada. Lo único que me queda creo que son la cosechadora y el tractor. Lo que pasa es que debería llevarme esto de la gasolina para llevarme... Para llenarle la gasolina, ¿no? No sé si venir con la camioneta un momentito y llenarlos. Porque el tractor yo creo que llega sin ningún problema a echar la gasolina. Pero la cosechadora creo que vamos a tener problemas porque tenía muy poca gasolina y es súper, súper lenta. Yo no sé si llegará a la gasolinera. Si llega a la gasolinera, bien. Si no llega, problema, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver lo que nos pasa por el camino. Y ya está. Y a ver si tenemos dinero. Aunque eso ya lo vamos a ver en el próximo día de juego. Ya que ya mismo se va a ceder noche y no se va a ver casi nada. Se va a ver muy mal. Prefiero que lo veáis en el próximo día de juego. Pero vamos a ver si llegamos a lo que viene siendo la gasolinera antes que se nos haga de noche. Que no lo creo. Y entonces pienso que mejor llegarse al rancho y traer lo de la gasolina aquí en un momento, la verdad. Bueno, pues ya estamos aquí. Día siguiente vamos con mi cosechadora. Vamos a comprar las cositas para la agricultura para el siguiente capítulo. Y vamos a ver lo que nos cuesta. He intentado vender... Tenía salchicha de cerdo, tenía muy poquita. Y había un multiplicador, pero bueno, no lo he traído porque tenía muy poca, la verdad. Entonces no me merecía la pena. Entonces voy a esperar que haya algo más. Salchicha de cerdo con salchicha de ternera, que parece ser que es lo que más tengo. Aunque tengo que hacer salchicha de cerdo. Tengo muchísimo cerdo. Lo cual no le he dado de comer ahora mismo que me he despertado, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Le he echado gasolina a todo esto. Y vamos a ver lo que podemos comprar y lo que no, ¿vale? Porque a lo mejor no tenemos dinero suficiente, pero da igual. Para el próximo seguro, seguro que lo podríamos comprar. De vehículo me queda este, la corta césped, que es importante y no la he comprado. Que estuve a punto de comprarla fuera de cámara porque tenía ganas, la verdad. No hace falta un remolque de cosecha. No hace falta un remolque de fertilizante. Una sembradora, un cultivador, un cabezal de girasoles, un cabezal de maíz, un cabezal de grano. Madre mía, ¿no? Fuego artificial. Vale, esto no lo quiero ahora mismo. Escalera de mano pliegable. Esto es nuevo, ¿no? Y una escalera de mano, claro. Y el grano donde se compra, las semillas, supongo que en el otro sitio, ¿no? Hostia, ¿han metido la escalera de mano o la metieron ya y yo no me he dado cuenta? ¿Es una escalera de mano? Quiero ver cómo funciona. Si lo compro todo a la vez, ¿se bugueará todo? ¿O se romperá todo? Vamos a verlo. Una vez hice esto y se estrelló todo. Vale. Más o menos se ha estrellado todo. Pero, bueno. Ahí estamos. Ahí está el oso un poquito. Mira, te pone de cada cabezal. Muy bien. ¿La corta césped puede llevar algo? Mira, te dan la corta césped con máxima... Máximo gasolina. Con la máxima gasolina. ¡Guau! La corta césped va a ser divertida de llevarla, ¿eh? Madre mía, tú. La dejamos ahí ahora mismo. Y ya me dirás tú cómo se engancha esto. A ver, así. Tiramos para atrás. A ver. Enganchar para la césped. A ver. Le damos a la césped. ¡Ah, mira! Ya está. Activar. Desactivar. Mover el tubo. ¡Ah, mira! Encender. Y para usar el freno de manos. Bueno, pues solamente me queda que hacer... Pues dos viajes más con esta, ¿no? Porque esta por atrás no engancha nada. Y... Y con el tractor, pues... Lleva lo otro, ¿no? Supongo. Aunque no sé si a lo mejor... No, porque... No sé si trae algo así en grande para meterlo todo. Yo creo que no. Que no puedo meterlo. Pero bueno. Pues paseíto para acá, paseíto para allá, ¿sabes? No sé si organizarlo todo aquí... Y llevándomelo yo tranquilamente. No lo sé. Me voy a ir llevando. Me lo llevo y ahora... Ahora nos vemos cuando eso, ¿vale? Cuando acabe. Mirad que ahora voy a empezar. A las 10 y 40 he empezado a llevar cosas. A ver a qué hora termino. A lo mejor paso hasta de 10 y todo. Eh, mirad, ¿eh? Ahora parece que estamos en un simulador aquí de campo, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Os gusta más esta vista? ¿No? No tiene muchos detalles. Pocos. Tampoco no es un simulador de campo. Pero esto es más lento que el caballo el malo, ¿eh? Me te digo. Menos mal que lo vamos a utilizar para el campo nada más, ¿sabéis? Y todo lo demás, pues... Con los vehículos. Porque es que si no... Esto se hace eterno. Es que me gustaría... Es que no se puede, claro. Porque necesitaría esta máquina para poderlo meter en algún vehículo. En algún... En algún remolque, ¿sabéis? Y llevarme otra vez esta máquina ya me doy los dos viajes que me quedan. Ya tampoco para los dos viajes que me quedan lo puedo hacer, ¿sabéis? Adiós. Vale. Lo he sortado, pero lo he vuelto a enganchar al momentito. Perfecto. Pues esto lo podemos dejar ahora mismo aquí. Lo voy a dejar ordenado más o menos. Para... Para eso. Para después poderlo enganchar fácil. En el próximo capítulo, cuando hagamos lo de la agricultura. Ya os digo, vamos a hacer una zonita así... Así guay. Para poder meter lo que viene siendo todos los trastos. Ya lo idearé más o menos. Y a ver el espacio que me puedo coger. Porque la verdad es que hay muchas, muchas cosas para guardar ahí. Entonces, eso. Cuando va a cuesta abajo va muy bien, la verdad. Va a buena velocidad, pero cuesta arriba le cuesta un poquito, la verdad. Y lo he dicho. En el próximo capítulo haremos ese edificio. Edificio. Esa construcción. Que a lo mejor la replanteo fuera de cámara. Para no estar perdiendo mucho, mucho tiempo. Y ver lo importante. Tengo que mirar dónde se compra el grano. Bueno, supongo que si no es en esta tienda, es en la otra. Porque no hay otra tienda, ¿sabéis? Solo hay dos tiendas en este juego. Entonces, por cojones, tiene que ser o en una o en otra. Y si no es en una, ya sabéis dónde está, ¿no? Pues la otra. Mira, tenemos a nuestro colega Meloso. Que no sé si nos va a querer atacar. Y esto yo creo que lo vamos a hacer desde la otra vista. Porque para enganchar esto, pues nos va a costar un poco más de trabajo. ¿Sabéis? Habrá que empujarlo así un poquete. Ahora para allá. Y no sé si le doy a la C se enganchara ya. Ah, se engancha ya. No, güey. Seré tonto. Yo he intentándole dar la vuelta, colocándolo bien y todo esto. Y se engancha al momento, tú. Vale, pues ya está. Pues nos vamos. Ahora sí que sí, os corto rápidamente y nos vamos. Con el tractor vamos un poquito más rápido. Ya estoy trayendo las cositas del tractor. Es el primer viaje que he quedado con él. Pero tampoco crees que es mucho más rápido. Más o menos la misma velocidad. Yo creo que esto lo podría estar trayendo con cualquier otro coche. Porque cualquier otro coche tiene el remolque y puede engancharlo. Pero bueno, ya que está hecho para ellos, pues ¿por qué no vamos a utilizar estos vehículos? Y el tractor es como muy divertido. Es muy... La velocidad es la misma. Bueno, en la cosechadora, en esa rampa ahí se me ha puesto a 55 antes. Esto no coge más de 25. Pero como que da la sensación de que es más ligerito, es mucho más rápido. Pero que va, vamos a la misma velocidad, igual de lentos. Incluso yo te diría... Bueno, a este no le cuesta tanto en las cuestas, ¿sabes? Entonces se le nota un poquito más ligero. Pero vaya, que no es una cosa de loco, ¿sabéis? Entonces nos lo llevamos esto también. Venga. Entonces nos queda, nos queda... Bueno, y me falta el cortacésped. Que el cortacésped tengo muchas ganas de meterlo donde las gallinas, ¿eh? Tengo muchas, muchas ganas de meterlo donde las gallinas. Y de empezar a cortar el césped para ver... Porque nunca lo he cortado. Para ver el cambio que da eso con el césped cortado. Que eso lo voy a probar yo antes de irme del episodio. Pero 100%. Llevamos 44 minutos. Bueno, llevo 44 minutos jugando. No sé cuánto durará el vídeo. Yo creo que poco. Porque habré puesto nada más las intersecciones de llevar los vehículos y poco más. Entonces yo creo que llevaremos poquitos de episodios. Así que yo creo que me da tiempo. Aunque no sé si me va a dar tiempo en este día de juego. Yo creo que no. Porque todavía tenemos que dar bastantes viajes. Y eso, ya son las 4 de la tarde. Así que... Nada. ¡Uy! Se ha vuelto a enganchar. Lo quería sortar. Lo he sortado. Lo he vuelto a dar sin querer. Y se ha vuelto a enganchar. Así que nos vemos ya cuando termine de traer todas las cosas. Parece que ya va a ser mucho más rápido, ¿vale? Una cosa que he dejado de pasar por harto es esto. ¿What? Pero qué guapa la escalera, ¿no? Uy. No lo puedo llevar aquí encima. No lo voy a poder llevar encima de nada. No. La vamos a tener que dejar aquí. Es una pena, ¿eh? Porque me gusta mucho, ¿eh? Qué guay, tío. No sabía que existía esto. Creía que teníamos que construir una escalera, ¿sabéis? Como la que tengo allí. Entonces... Qué guay que puedas tener una escalera... Uy, uy. Cómo se mueve esto, ¿no? Madre. Cómo se mueve, tú. No sé para qué es cada cosa. Ya os digo, ¿eh? Yo no entiendo mucho de maquinaria, de agricultura. Entonces lo iremos probando según vayamos viendo para lo que sirve esto. Porque yo supongo que esto será para sembrar, ¿no? Eh... Vale. Esto se mueve muchísimo. Supongo que esto será la sembradora. Pero esto necesita un vehículo un poquito más pesado, ¿no? Para que no se me mueva tanto el traserillo. Pero bueno. Lo llevamos. Y ya en el próximo capítulo... El Legend del Futuro que se preocupe de cómo funciona cada cosa. Yo ahora mismo solo lo llevo. Soy el transportista. Y a mí que no me cuente historias, ¿sabéis? Así que nada. Yo lo traigo aquí. Y ya en el Legend del Futuro, en la semana que viene. Si vosotros me lo queréis poner por los comentarios. Cómo se utiliza cada cosita. Pues os lo agradecería, la verdad. Y... Y eso. Os lo agradecería muchísimo porque no tengo ni idea. Es la primera vez que lo voy a utilizar. Y no tengo ni idea de cómo se utiliza. Así que si me ayudáis por ahí por los comentarios. Se agradecería un montón. Vale. Vaya. Así que nada. Nos queda un viaje más. Y... Y la cortacésped. Yo creo que lo voy a tener que hacer hasta de noche. ¿Esto tiene luces? Esto tiene luces. No sé si en la cortacésped tendrá luces. Una pequeña duda que tengo, la verdad. Así que... Nada. Vamos allá. Llegando por fin... Con el último vehículo. Solo me queda... El cortacésped. Aquí voy. Triunfante. Después de gastarme no sé cuánto dinero en todo esto. Por último llego con mi... Inigualable. Cortacésped. Que tiene luces, por cierto. Uy, uy, uy. ¿Sabe tonto? Vale. Sigue. Pues ahí voy. Con mi cortacésped. Esto es calidad, ¿eh? Esto es el gameplay del bueno. Madre mía, tú. Oye, pues no se ve nada más, ¿eh? Se ve bastante bien. Lo que no sé es cómo funciona. Cómo funciona. Aquí no pone nada de... A ver. A no ser que ahora cuando entre. Y esa vida se me ha bugueado ahí. Y no sé por qué se me ha puesto esa vida ahí súper... Súper grande. Hay bastantes bugs dentro del juego. No sé por qué hay tantos bugs, pero bueno. No lo entiendo. No lo entiendo por qué está habiendo tantísimo, tantísimo bugs. Y no lo están actualizando tampoco el juego. Entonces... Es una cosa que me está echando bastante para atrás del juego. Y... Y es como lo tienen. Que lo tienen bastante abandonadete. Pero bueno. Vamos a ver... Bueno, abandonadete. Que no están metiendo muchas actualizaciones. Y esto es como cortar césped. Ah, ya está. Lo está cortando, ¿no? Así. Sí, sí. Lo limpio, lo limpio. Vale. Pues... Guay. Sí, me gusta. Cómo lo limpia. Me ha gustado, vale. Solo es pasarlo por encima y él ya lo va... Lo va limpiando. Ok. Pues no está nada mal. Uf. Madre mía. Lo quería meter yo en un vehículo, tú. Si le cuesta subir esa... Esa de esa. Cuidado... Cuidado con intentarlo subir a un vehículo. ¿Qué pasa con esa vida, tío? Ya... Ya... Me tiene rayado. Vale. Dejamos el corto césped ahora mismo... Hace muchísimo ruido, ¿eh? Lo voy a dejar ahí aparcado con el quad y eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay ahí? No, me está marcando la vida de... De la vaca esta, nada más. No... No es nada extraño. Así que lo dicho. Ya tenemos todos los vehículos por aquí. Como veis, los tenemos todos. Algunos más tuneados que otros. Este, por ejemplo, le tengo que cambiar el color. Pero bueno, ya lo llevaré. El camioncito. Todos los cochecitos por ahí. El quad que está por ahí detrás. Ya está. Los remorques que los tenemos todos por aquí. Y... Nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Que os haya molado muchísimo. Para el siguiente vídeo. Espero tener... Eh... Todos estos cerdos muertos. La verdad. Lo... No los quiero matar. Sino liberar de... De su... De su cuerpo. Y tenerlo en salchichitas. La verdad. Así que... Me voy a poner manos a la obra. A matar todos los cerdos adultos. Todos. No se va a quedar ni uno vivo. Y me gustaría arreglar el establo este. ¿Vale? Me gustaría arreglarlo ya. Y quitar pues... Este desvío que hay aquí. ¿Veis? Que no entiendo yo muy bien. Porque está eso hecho así. Pero me gustaría... Arreglarlo y ponerlo ya bonito. Yo creo que lo voy a poner como aquellos. ¿Vale? Me gusta más ese diseño. Más simple. Más fácil. Y no le hace falta tener ninguna casetilla. Y a lo mejor de las cabras también lo arreglo. Para poder pasar por aquí. Por medio. Lo que no sé es lo que voy a hacer con todas las cabras. Mientras que lo construyo. Pero bueno. Ya se me ocurrirá de alguna manera. ¿Qué hace? ¿Para mí qué hace? ¿Qué tal? Si no tengo el arma en mano. No corres, ¿no? Corres. Ahí estamos. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya molado. Decidme ideas para el tema de la agricultura. A ver dónde puedo construir. Yo creo que no sé. A lo mejor lo llevo más para allá. O incluso aquí. Sin tenerlo muy lejos del rancho. Pero aquí a lo mejor. Sí. Yo creo que aquí. Porque está más cerca de mi rancho. Y está cerca de los cultivos. Yo creo que limpiaré esta zona de árboles. Y lo replanteo aquí mismo. En toda esta zona puedo construir, ¿no? Espérate. Pues yo estoy diciendo que puedo construir. Y a lo mejor no se puede construir. Cimiento de madera. Sí. Sí me deja construir aquí. Vale. Pues nada. Pues por aquí va a ser seguramente. Todo aquí. Ya lo tengo decidido. Y tengo una idea loca. De cerrar ya todo el rancho. Una vez que lo tengamos ya todo hecho. Después del capítulo de la agricultura. Me gustaría cerrar lo que viene siendo todo el rancho. Porque ya lo tenemos todo. Ya no nos faltaría absolutamente nada. Bueno. Construí un invernadero. Que a lo mejor construyo ahí uno de mentira. Por decir que está todo completo. Pero vaya. Que no lo voy a utilizar. Porque nunca. El invernadero lo hicimos la temporada pasada. Y no da nada. ¿Vale? No da mucho beneficio. No sé. No lo veo muy útil. Y es poco práctico. ¿Vale? Entonces no me mola mucho. Pero vaya. En cualquier momento. Puedo poner cualquier invernadero. En cualquier zonita. Incluso aquí. Que está como más pegado a los cultivos. Y es donde más pega. A lo mejor. Y ya está. Y poco más. ¿Vale? Así que lo he dicho. El próximo capítulo va a ser de agricultura. Vamos a ver todo el tema de la agricultura. El siguiente. Será. A lo mejor. Construyendo ya el invernadero. Y reparando. Reconstruyendo esto. Y ya terminándolo de arreglar perfectamente. Y dejándolo todo bonito. Y ya en el último episodio. Pues será. Bueno. Último episodio. Será cerrar todo esto. Que eso va a ser más de un episodio. Y va a ser bastante. Bastante trabajo. Aparte de carnes y todo eso. Así que si me queréis preguntar. Cualquier cosilla. Sobre Rans. Y si tenéis cualquier duda. Cualquier cosa. Pues vuestro momento de hacerla. Antes que termine la temporada. Y no sé. A lo mejor. Alguna tercera temporada. Centrándonos en algún producto. En concreto. Pero bueno. Estos son ideas que me pasan a mi polea. Por la cabeza. Y no sé cómo lo haremos. ¿Vale? Ya lo iremos viendo tranquilamente. Pero por ahora. Eso es lo que hay. Pronóstico. De. De Run Simulator. Así que lo he dicho. Espero que os guste. Que dejéis vuestro like. Vuestro comentario. Os suscribáis. Y todo eso. Que ayuda muchísimo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.